En este video te voy a enseñar la solución de los problemas con la aplicación de Wildcourt cuando este no funciona. Hay muchas soluciones que podemos aplicar para corregir este problema y yo te voy a dejar un enlace en la descripción donde están resumidas y mencionadas todas las soluciones que podemos ir aplicando. De todos modos yo te voy a mencionar aquí algunas que debes aplicar y que son muy eficientes para corregir el problema. Primero que nada cuando la solución, cuando el problema es de la aplicación te recomiendo reiniciar el dispositivo y ver si te funciona. Lo otro sería revisar y activar los permisos. Para poder activar los permisos de la aplicación te vas a ir a la configuración y luego aquí en buscar vas a buscar la aplicación Wildcourt. Aquí activas todo hasta lo que son las notificaciones. Activando todo ya sería lo correcto. De todos modos si el problema persiste lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Verificar si la aplicación en la Play Store o App Store requiere de alguna nueva actualización. Únicamente aquí en vez de abrir te deberías leer actualizar si es que así lo requiere. Si no, entonces lo que vamos a hacer va a ser muy simple. Vamos a ir aquí a configuración. Luego a general. General. Vamos a buscar lo que son almacenamiento del iPhone. Vamos a buscar aplicación KineMaster. O sea, Wildcourt. Y le vamos a dar a desinstalar la aplicación. Vamos a desinstalar. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir aquí a la App Store o Play Store. Vas a volver a instalar. Y esto va a ser muy importante ya que cuando primera vez que iniciamos en la cuenta, o sea, en la aplicación, nos van a dar las opciones de activar los permisos, que es lo que provoca que no funcione la aplicación. Entonces, miren, por ejemplo, aquí ya abrimos. Luego de poder reiniciarla, abrimos. Le damos a omitir al anuncio. Y aquí cuando aparece, nos debería aparecer la opción de poder activar los permisos. Así que, haciendo eso, ya ahora funcionaría la aplicación sin ningún problema. En caso de que el problema persista, lo que haremos va a ser ir a lo siguiente. Vas a presionar aquí en Invitar Amigos. Y aquí donde dice Ingresar un código, debes ingresar el siguiente código. ¿Esto para qué va a ser? No es para yo generar energía, ganar energía, sino para que no se vea como una cuenta de robot. Entonces, así lo van a hacer, así la aplicación, de que es una cuenta de una persona real, usando un código. Entonces, así ya funcionaría. Así que así, si tienen más dudas, no duden en dejarnos un comentario en este video, o en nuestro sitio oficial, gaysoluciones.com. Gracias. Gracias.